... Secretario, una mañana, como cuando éramos chicos, y nos decían que el sol del 25 venía asomando ahora, el sol de la independencia también. Exactamente, y tiene que continuar asomando. Y es un día festivo, pero también es un día de reflexión para la lucha, porque todos los días tenemos que bregar por nuestra independencia. Esto no quedó en 1816. En 1816 tuvimos una independencia política, que fue una piedra fundamental en los albores de la patria, pero yo creo que hoy tenemos otra lucha que es la independencia económica, y que todavía no la estamos consiguiendo, y que los coletazos de no tener esa independencia económica lo estamos sopesando los argentinos ya de hace varias décadas. Que la declaró el general Perón en 1948, si me lo recuerdo, también en Tucumán, y también un 9 de julio, y que lamentablemente el neoliberalismo arrasó después con todo. Un 9 de julio de 1947, la independencia económica en Tucumán declarada por el general Juan Domingo Perón, exactamente. Cosas que eso costó un golpe, costó el golpe del 55, y también la constitución del 49, que no hay que olvidarla. Pero bueno, a lo largo de la historia tenemos que analizar brevemente, Belgrano murió en la pobreza, San Martín murió en el exilio, Artigas murió en el exilio, Rosas luchó por la independencia económica, no pudo volver. Este, Hipólito Yrigoyen estatizó la petrolera nacional, ejemplo en el mundo, tuvimos el golpe del 30. A Perón se lo recó en el 55, pero se luchó y volvió. Fue un acto de insubordinaciones. Así que la Argentina necesita más actos de insubordinación de todo el movimiento nacional. Que no lo van a perder jamás. Exactamente. Así que la lucha continúa, y todos los días tenemos que seguir luchando por esta independencia que todavía no es completa. ¡Gracias!